Chicos, y yo estoy más que feliz el día de hoy, pues Ecuador dice presente en People VIP. Me acompañan dos compatriotas que ponen a diario el nombre de mi querido país, Ecuador, bien en alto. Me refiero al cantante Daniel Betancourt y Maquiel, y que de ese niño nos ha deleitado con su voz. Chicos, bienvenidos. Por favor, muchas gracias. Encantado que nos hayas invitado. Te pases. Encantado. Gracias por estar aquí con nosotros, chicos. Vamos a empezar. ¿Ustedes se conocían antes? Sí. Sí, ya hace mucho tiempo. Mi hermano mayor. En realidad, claro, nosotros en la compañía que tenemos, tenemos una disquera independiente en Ecuador. Y de esa forma, pues siempre hemos estado trabajando, buscando talentos. Y a Maquiel, desde que era enanito, bien enanito, ya vimos que iba a ser el próximo duro del mundo entero de la música. Ya lo vas a ver en el futuro. Perfecto, Daniel. Vamos a empezar contigo, porque sé que estás promocionando el nuevo tema Toda Tú. Entonces, háblanos un poquito de este tema musical. Estamos haciendo de todo un poco hoy, ahora este año, que empezamos con mucha fuerza, con esta canción que tú la mencionas, hicimos una gira de medios en Miami. Inmediatamente después de eso se generó mucha información, mucha noticia. Y los adolescentes de Venezuela hicieron una versión de salsa, el remix de esta canción. Así que también estaba en las radios en Ecuador. Y después, pues continuamos con una producción, una canción que es parte de una campaña publicitaria en nuestro país, junto a Sebastián Yatra. Una canción que hice con él, que se llama Quédate de Sol a Sol. Todo esto, pues, grabado en Colombia también, el video que están viendo ahora. Justamente estamos viendo el video, ahí en la pantalla se grabó en Colombia. Cuéntame un poquito del concepto de este video. Es susto, nunca me había visto tan grande. Sí, el concepto del video, pues, habla un poco más colorido, ¿no? Un poco más claro, tiene un mensaje muy positivo, a diferencia de los videos que se están viendo hoy en día. Pero quisimos proyectar un poco el mensaje de la canción, que habla un poco de la decisión que uno toma para aceptar a la persona como es cuando estás enamorado. Porque mucha gente cree que esto es color de rosa, todo es maravilloso cuando te enamoras. Y mentira. Bueno, uno empieza con color de rosa y luego se va haciendo verde, morado, y le ha llegado a otro color. Y después viene el mambo, así es. Pero esta canción habla de eso, de cómo aceptas a esa persona. Después de tomar esa decisión de aceptar las cosas buenas, las no tan bonitas, las cosas que vienen y que complementan a que tú puedas ser feliz y por ende, obviamente, ser feliz a esa persona también. También, yo me encanta ese mensaje. Y justamente ahora en febrero lanzaste un sencillo al lado de Sebastián. Y la otra, cuéntame, ¿cómo salió esta colaboración? Esta colaboración, pues ya que tenemos estos equipos de trabajo, siempre están buscando oportunidades, pues se surgió esta de juntar estas fuerzas y más que eso también juntar culturas. Eso es lo que más me gustó a mí. Estamos viendo el video. Ahí está. Sí, mira ahí. Muy bien. Montando culturas con el Sebas, tú sabes que la cultura musical colombiana hoy en día es una capital de la industria musical mundial. Entonces, creo que fue muy productivo para todos. Es una campaña y una canción que está haciendo mucha bulla, está regándose muy fuerte por todas las plataformas digitales. Sí, me encanta. Yo la tengo en mi teléfono y la bailo acá. Ah, baila, muy bien. Vale, voy a revisar el teléfono. Sí, voy a verificar ahí. La van a verificar que ahí la tengo, Mike Hill, cuéntame un poquito. Tú desde muy chiquito te iniciaste en eso del canto, en el mundo artístico y lo sigas haciendo. Felicidades. Muchas gracias, desde muy pequeño. Desde muy chiquitico. Yo entiendo que tienes un video, el sencillo bajo la lluvia y justo ese video acaba de superar el millón de vistas. Sí, bueno. En las plataformas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué logro? Emocionado, emocionado. Lo lanzamos hace poco. Estuvimos también en Colombia grabando una canción que habla cuando hay momentos malos en la relación. No estaba enamorado cuando escribí esa canción. Estaba enamorado. Primera vez que escribo una canción. Ah. Bajo la lluvia. Entonces, a veces la gente piensa que la lluvia es mala, es tristeza. Pero yo le digo, ¿sabes qué? Baila conmigo bajo la lluvia. Disfruta conmigo bajo la lluvia en estos momentos malos que estamos pasando. Claro. Entonces ahí lo puedes ver en el video. Estaba enamoradísimo, así que no me salió mejor que la actuación ahí. Y justamente ese es tu género, la bachata romántica. La bachata, sí. La bachata pop. Y tú cuentas un poquito tus vivencias, entonces, en los temas que tú compones. Es primera vez. Primera vez. Primera vez que está en la canción. Pero tú dices, estabas enamorado, ya no estás enamorado. Ya no. Estoy soltero. No le gustó bailar con la lluvia. Imagínate. Mayquil, yo creo que también es muy importante festejar el hecho de que eres el primer artista ecuatoriano en estar bajo el sello de Sony Music Lab. Felicidades. ¿Cómo te sientes? Gracias. Es algo increíble. Toda la empresa, toda la familia estamos dentro. Tenemos ese sello grande. Está el Daniel, está un amigo de nosotros de Ecuador, Jampiero. Y para nosotros es una emoción saber que tenemos la distribución digital con Sony. Y es algo emocionante para nosotros. Claro que sí. Realmente, para todo el Ecuador. Sí. Para todo el Ecuador. Sí, porque es una disquera, como te comentaba al principio, esta disquera independiente, Borky's Entertainment, que fue bajo la mano de Jorge Luis Borges, que es uno de los mejores compositores de nuestro país, que consiguió este contrato de distribución de nuestro material, de nuestras canciones, las mías, las de Michael y las de Jampiero, que es un artista ecuatoriano también que está empezando, para que se pueda distribuir en el mundo entero y eso también abre ventanas y oportunidades. Perfecto. Orgullo ecuatoriano. De ecuatoriana a ecuatoriano. Muy bien. Y además, díganle a sus fans dónde lo pueden seguir en las redes sociales. Ah, bueno, Michael Oficial en Instagram, Twitter y Facebook y en YouTube, para que vean todos los videos Michael Oficial. Correcto. Danielbeta.com. Ahí está absolutamente todo. Arroba Danielbeta en el Instagram, soy Danielbeta en el Twitter y Danielbeta oficial en el Facebook. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchos éxitos. Muchas gracias. Y chicos, nosotros seguimos con más de People VIP.